el expresidente vicente fox publicó en su cuenta de twitter un vídeo donde se muestra a él dando el grito un 15 de septiembre este pues del 2003 sólo que le puso del 2023 no sé qué le pasa últimamente a fox que no ordena bien las ideas y esto me hace recordar cómo nos sentíamos felices los mexicanos en ese entonces pensando que teníamos realmente una alternancia que venía a derrocar al pri y que nos esperaba un mejor porvenir este qué grande fue nuestra sorpresa al ver que un par de años después nos dábamos cuenta que eran exactamente lo mismo por cierto después de concluir su mandato vicente fox le deja literalmente le deja el puesto a felipe calderón quien también en los gritos de independencia recibía muchos gritos pero en esta ocasión los gritos eran diferentes qué diferencia hoy en 2023 en su quinto año de mandato el presidente lópez obrador llena otra vez el zócalo de gente que le grita es un honor estar con obrador es un honor estar con obrador qué diferente se ve el panorama hoy a más de 20 años de distancia de que vicente fox hubiese sido presidente cuántas cosas han cambiado cuántas circunstancias han cambiado en torno al despilfarro que se hacía en este gobierno y qué alegría le ha dado al presidente este que toda la gente lo lo apoye en esta carrera que lleva este contracorriente porque desde el 2018 ha sufrido los embates de la oposición desde desde una minoría afortunadamente en el senado en la cámara de diputados en todos los frentes de derecha desde el pri pan prd desde todas partes desde los medios de comunicación chayoteros y aún así el presidente sigue adelante porque él dice que mientras el pueblo no se raje él no se raja estamos ya prácticamente a un año de que termine su mandato y esta diferencia que vemos abismal entre los coros que hacía la gente cuando estaban estos tres gobernantes es grandísima es abismales no tiene comparación la gente en este país no había encontrado a alguien con quien identificarse realmente algo que se parecía tantito cuando llegó vicente fox hoy en día este expresidente es una de las peores vergüenzas que ha dado nuestro país se supo después de muchos años que quien gobernaba realmente era marta sagún su esposa así es que caray qué diferencia entre un presidente que se identifica con la gente que es del pueblo a estos dos que solamente vinieron a aportar cosas negativas a este país qué diferencia tú qué opinas ya me voy